Estas escuchando al grupo Otro éxito más, para el famosísimo Monchi Junior, allá en Lucho ¡Samos! Betona, deja de jugar conmigo, Betona, tu fuego me va a matar Betona, deja de jugar conmigo, Betona, tu fuego me va a matar Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tú debes cambiar o te dejaré, tu fuego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tú debes cambiar o te dejaré, tu fuego de niña me está haciendo enloquecer Y como la goza, maño que goza, el sonido mágica Estas escuchando al grupo El que pone el ring Y el organismo Estas escuchando al grupo El que pone el ring Publicidades, el genio Betona, deja de jugar conmigo, Betona, tu fuego me va a matar Betona, deja de jugar conmigo, Betona, tu fuego me va a matar Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tú debes cambiar o te dejaré, tu fuego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tú debes cambiar o te dejaré, tu fuego de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona, juguetona, me vas a matar Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona, juguetona, me vas a matar Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Juguetona, juguetona, me vas a matar Juguetona, juguetona, no juegues conmigo Y el sonido mensajero Y el organismo Y como la goza, el duende produjo Porque seguimos imponiendo el ritmo